En conjunto, beneficiará a más de 1.1 millones de peruanos de más de 2.007 localidades rurales. Para estos seis proyectos que realmente nos enorgullece presentar, en materia de la presente convocatoria, se desplegarán más de 9.500 kilómetros de fibra óptica desde la provincia donde hay nodos de la Red Rosal hasta las capitales del distrito y desde las capitales del distrito se accederán a localidades beneficiarias de los proyectos mediante radioenlaces de microondas. Con el objetivo de dar sostenibilidad a los proyectos, se implementarán centros de atención digital, CAP, y 34 capitales del distrito para la capacitación y apropiación de los servicios digitales por parte de los pobladores. Este es un cambio importante porque definitivamente nadie extraña lo que no conoce y lo que hay que hacer es poder difundir las nodales del Internet entre la población, que son los potenciales clientes, que son los beneficiarios de estos esfuerzos.